¿Qué pasó yo solita? ¿Qué tengo sangre de rengela? ¿En la palma de la mano? Poropopo, poropopo, poropopero, pero Poropopo, poropopo, pero Poropopo, poropopo Poropopo, 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 pero Poropopo, poropopero, poropopo, pero Poropopo, poropopo, poropopo El agua se va a ahogar ¡Ay, pa' los ríos! Los ríos se van pa' la mar Igual que el corazón mío Detrás de tuyo se van Pero mira como ronea delante de novio Pa' que la vea Pero mira como ronea delante de novio Pa' que la vea ¡Galope! ¡Galope! Yas galope Y al galope, me marcho con mi caballo Y al galope, al galope, con mi caballito vallo Y al galope, al galope, me marcho con mi caballo Pero póndete en un rincón, mala ruina, traiga, traiga, traiga Que con la suerte de ustedes, hay en el caso, mi compasión Es póndete en un rincón, mala ruina, traiga, traiga, traiga Que con la suerte de ustedes, hay en el caso, mi compasión Gracias Gracias Gracias